Les paso en el F40, sin necesidad de una cuarenta Meto este error y paro venta Se que es raro ver a tu baby con mi Jordan puesta Y si no se han dado cuenta, ando flow leyenda Es baby, me ve brillando y no es ni por la prenda Yo tengo el y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parece un banco, me ama en la calle Me quiere el barrio, combinación que me hace legendario Todo el mundo pa'l piso, aquí no se pide permiso París se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso Y pa' que chique como Weezer, también pa' pa'l piso Aquí no se pide permiso, París se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso El regreso fue el que me hizo, no flow leyenda Ok bro, brevemente trataré de decirte el porqué considero que soy una leyenda Esto suena arrogante, pero es verdad ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria dominando cada generación sin rozar la posibilidad de pasar de moda? Sigue, ese también soy yo, nivel leyenda Bellaqueo baby, NLF baby Ya está de negro los cristales, o si hablan de mí Y siempre andamos ready, con oro como homie Tú sabes quién soy, ya te he visto en mis stories Baby tú nos respetas, y cuando quieras prieta Yo sé que tiene un par de trap, pero ahí tengo la recta El miedo en la cabeza, dinero en la caleta Y solamente dos al ciento en LF 40 Más de tres generaciones y contando Y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parece un banco Me ama la calle, me quiere el barrio Combinación que me hace legendario Todo el mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso París se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso Y pa' que chis como Weezo, también va pa'l piso Aquí no se pide permiso París se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso El reggaeton fuerte me hizo Dos flores, leyenda Ok, bro Brevemente trataré de decirte el porqué considero que soy una leyenda Esto suena rolante, pero es verdad ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria Dominando cada generación sin rozar la posibilidad de pasar de moda? Sigue Ese también soy yo Nivel leyenda Bellaqueo, baby NLF, baby Y hasta de negro los cristales Por si hablan de mí Y soltando ahí Y yo no salgo Mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parezco un banco Me ama la calle Me quiere el barrio Combinación que me hace legendario Go, 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 el mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso París se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso Y pa' aquí chico' mo' guiso Tengo pa' pa'l piso Aquí no se pide permiso París se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso El reggaeton fuerte me hizo No floree y en daf Ok, bro Brevemente preparé de decirte por qué considero que soy una niña Esto suena rolante, pero es verdad ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria dominando cada hora? Eso es la posibilidad de pasar de moda Sigue, ese también soy yo, nivel leyenda Bellaqueo, baby, NLF, baby Y hasta de negro los cristales, así hablan de mí Y siempre andamos ready, con oro como homie Tú sabes quién soy, ya te he visto en mis stories Baby, tú no Y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parezca un banco Me ama la calle, me quiere el barrio Combinación que me hace legendario Doble, 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 mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso Padre y se asciende si yo lo aviso Dale pa' acá, pa' atrás, que la mano no lo piso Y pa' que G como Wiza, también pa' pa'l piso Aquí no se pide permiso Padre y se asciende si yo lo aviso Y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parezca un banco Me ama la calle, me quiere el barrio Combinación que me hace legendario Doble, 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 mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso Padre y se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás, que la nena lo quiso Y pa' que G como Wiza, también pa' pa'l piso Aquí no se pide permiso Padre y se asciende si yo lo aviso Padre y se asciende si yo lo aviso